Hay personas expertas hablando para provocar a otros Y no va a hablar, y no va a responder, te va a secar Nosotros no respondemos, nosotros respondemos como respondió Jesús Ve y dile a Juan que los ciegos ven Ve y dile a Juan que los locos son libres Que los endemoniados son libres Que el cojo salto Ve y dile a Juan que se convirtieron 3 mil almas en una semana Los que cuestionan tu ministerio jamás te presta el tiempo Porque el que se toma el tiempo para criticarte Es un síntoma de que él no está haciendo nada en su vida Porque el que no tiene tiempo para criticar a alguien Porque está enfocado en lo que Dios le dijo Y sabe lo que quiere el diablo, que tú le prestes atención a esta gente endemoniada Para que tú pierdes el enfoque Y para que tú dejes de ganar al diablo en el área que le está ganando Para que dejes de quitarle la salva Porque óyeme, aleluya Tú sabes lo que quiere el diablo y esta gente que están así Que uno se siente, cruce los brazos Se ponga un coso aquí en la boca, un cífer Haga así, diga yo soy un maco Yo no voy a hacer nada, yo soy una momia Y que tú no prediques Es el deseo de ellos Ahí se ríen Ahí no atacan a nadie Al diablo que se lo lleve el diablo Hay que seguir haciendo la obra de Dios Y hay que seguir predicando el evangelio de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!